Usted sabe que aquí en Meganoticias nos gusta platicar con los expertos, con los especialistas en los temas y por ello me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Víctor Hernández, usted seguramente ya lo conoce, amigo de Meganoticias, él es especialista en materia de seguridad por la Universidad Panamericana y con Víctor me gustaría platicar sobre este tema, esta estrategia Víctor de combate a estas tomas clandestinas tanto de gasolina como de gas LP, lo que veíamos en Puebla el domingo. ¿Han disminuido o el discurso es contradictorio? Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad es que resulta muy trágico, justo hace apenas unos días se presumía en los resultados más recientes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en efecto había una reducción de este tipo de incidentes y en primer lugar lo que uno se pregunta es ¿cuál es el criterio para medir los incidentes? ¿Son denuncias presentadas? Lo cual por sí mismo sería insuficiente porque al final muchos pobladores, no solamente en Puebla, en Guanajuato, en todos los estados donde hemos visto este tipo de incidentes, suelen recibir algún tipo de beneficio económico, algún tipo de derrama económica del huachicón y sería contraintuitivo pensar que esos mismos pobladores denunciarían la práctica o si por otro lado más bien se trata de métricas de Pemex, es decir, de los sistemas de control y monitoreo que tienen. Entonces eso es lo primero que habría que preguntarnos. ¿Qué cifras se presentó? La de denuncias o la de incidentes que tiene registrado Pemex. Luego hay que entender que la persecución del huachicol por sí misma es muy compleja. Hemos visto escenas muy frecuentes de personal, de Sedena, de Marina, de policías estatales que son agredidos cuando se presentan en estas zonas. Pensemos por ejemplo en la reacción que hubo en múltiples ocasiones cuando se intentó detener el marro en Guanajuato. Por ejemplo, en Puebla es una escena común el que entre personal federal o estatal a investigar estos delitos y sean apedreados, sean expulsados de la comunidad, se quemen camiones para que las autoridades no puedan hacer su trabajo y esto ocurre porque el huachicol no solamente beneficia directamente a las organizaciones criminales sino que produce una derrama económica y en ese sentido hay muchos grupos criminales que además de su ganancia se tratan de generar amistad con la población mediante obras de caridad, construyendo la escuela del pueblo, la parroquia del pueblo, a lo mejor dando préstamos. Si alguien tiene a su mamá enferma, necesita un buen hospital en la Ciudad de México, las organizaciones ponen ese dinero y en ese sentido los grupos huachicoleros se han convertido en una especie de Estado paralelo. Han suplido las carencias sociales y aquellos ámbitos en los cuales el Estado en su política social es incapaz de resolver y por eso hemos visto estas reacciones, de que la propia gente suele proteger a estas organizaciones, pero bueno, esto viene con un precio, como la tragedia que acabamos de ver en Puebla. Víctor, y precisamente eso me lleva a la siguiente pregunta. Recordamos que en el 2019 en el Estado de México, en Acambay, creo, presentaba el presidente López Obrador este proyecto de programas sociales para combatir el huachicoleo, pero si estamos viendo que en las poblaciones, en las comunidades, les genera el beneficio tener este tipo de delincuencia, porque al final pues eso es, porque como tú comentabas, les prestan, les dan, les construyen la escuela. Entonces estaríamos hablando que esta manera de combatir con estos programas sociales, el huachicoleo, no funcionó. La política social que tiene este gobierno tiene varios errores. En primer lugar, es una política social que de entrada no cumple los estándares mínimos que se le habían pedido a cualquier otro programa social para evitar prácticas como el clientelismo o que de pronto hubiera aviadores inscritos en este tipo de programas. diseñar una política social es bien complicado porque hay que tratar de cuidar, no poner incentivos perversos. Te pongo un ejemplo. Por muchos años hubo aquí en México un incentivo para apoyar a aquellos hogares que no tenían suelo firme, que no era cemento, sino que era el suelo de tierra. Pero el condicional para poder recibir este apoyo social era seguir teniendo el suelo, digamos, sin ningún tipo de azulejo ni sin cemento. Entonces, en lugar de que las familias utilizaran el dinero para resolver la problemática, muy por el contrario, estaba el incentivo para seguir teniendo el piso en esas condiciones durante el mayor tiempo posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña este tipo de políticas. Lo que ha ocurrido con los programas sociales de esta administración es que son pequeñas transferencias de dinero que sí, en algún sentido van a paliar un poco las desigualdades en el ingreso, pero que al final no van a trascender de esta administración y que realmente no sacan a un número sustantivo de personas de la pobreza. Y ese es siempre un dilema que uno tiene que enfrentar cuando diseña una política social. ¿Voy a utilizar un número de recursos en una población muy amplia que a lo mejor, digamos, la cobertura es en cantidad de mayor personas, pero realmente no voy a mejorar sustantivamente la pobreza en ese hogar? O al revés, escojo pocos hogares, que eso por supuesto tiene un costo político, pero si van a recibir un ingreso sustantivo que en efecto va a poderles sacar de la pobreza. Ese es, por ejemplo, el espíritu de programas como algunos que se implementan en Europa de los ingresos básicos universales. Es decir, bueno, hay un umbral, un piso mínimo de ingreso que siempre vas a tener garantizado y que eso te permita, de alguna manera, pues liberar esa energía mental, esa angustia existencial de tener que buscar el sustento diario. Y pues hay decisiones que van a tener consecuencias de un lado o de otro. Lo que ha decidido el presidente López Obrador es tener más cobertura en cantidad y en ese sentido más personas que pueden sentir esa reciprocidad de cara a la próxima elección, pero pues al final no se trata de un ingreso sustantivo para sacar a las personas de la pobreza. Y hay que tener mucho cuidado. Pobreza no es sinónimo de delito, no es un argumento lineal. No significa todos los ricos son buenas personas, todos los pobres son delincuentes. No, no se trata de eso porque el delito es una conducta multifactorial. Más bien lo que hay que entender es que si a lo mejor yo soy Carlos Slim y alguien me ofrece X cantidad de dinero para trabajar como halcón o para trabajar como sicario, probablemente no voy a aceptar porque tengo mucho más ingreso de mis empresas, de mis inversiones, etc. Pero en cambio si soy una persona en una situación bastante más vulnerable, quizás ese ingreso sí es sustantivo y es un ingreso que a mí me interesa. Entonces, más que criminalizar la pobreza y hacer argumentos simplistas, hay que entender que bueno, sí es un factor que contribuye, pero tampoco se va a resolver todo con política social, así como tampoco se va a resolver todo con pura represión del Estado. Hay que tener una combinación y sobre todo una perspectiva a largo plazo de que este es un problema que nos va a tardar 20 o 30 años resolver. Victoria, ya para finalizar y regresando un poquito al tema cuantificable, el tema de los números, ¿habrá un estimado de por cuántas tomas clandestinas que son detectadas o que terminan en una tragedia como la del domingo? ¿Hay otras que no son detectadas? Justo de ahí la problematización que hacía en un inicio. El gran defecto del sistema de justicia mexicano es que depende de denuncias presentadas por las propias víctimas o por los testigos. Digamos, en el papel en México existen investigaciones de oficio que se supone, si se tiene conocimiento que se cometió algún delito, se debe investigar sin importar si hay una víctima que denuncie o no. Ese es, por ejemplo, el caso del homicidio, por obvias razones, porque la persona fallecida no puede ir a un ministerio público a denunciar que fue víctima. Ahora, lo que en el papel se llaman investigaciones de oficio, en realidad no se pueden detonar en muchas ocasiones si no hay alguien de los involucrados que vaya físicamente a un ministerio público a iniciar una querella, a indicar, a ver, yo fui víctima o testigo de este delito y necesito que se investigue. Ojalá en México tuviéramos un modelo de justicia como el de los Estados Unidos, en el que, sin importar por qué medio la autoridad tiene conocimiento de que se cometió algún delito, se empezara una investigación. Y digamos, si el criterio son, por ejemplo, los sistemas de monitoreo y control de Pemex, si Pemex en determinado día nos dice, oye, yo tengo cinco o diez alteraciones en mis ductos que se parecen al comportamiento de un ducto ilegal, uno se podría preguntar, ¿eso es razón suficiente en el sistema penal mexicano para detonar una investigación? A lo mejor puede detonar que llegue el personal de seguridad física, que se pongan a revisar la zona, pero por sí mismo, eso en el sistema penal mexicano quizás no cuenta como una denuncia o como una querella, ¿no? Entonces, por eso yo problematizo un poco este tema de los indicadores. Entonces, si en México realmente hubiera investigaciones de oficio, esa sola alteración que aparece en los sistemas de control de Pemex debería devastar para poder detonar una investigación. Pero muchas veces el personal de seguridad física se ve en un dilema de, bueno, si llegué, no hay nadie, no hay flagrancia, en realidad no puedo hacer mucho más, ¿no? Entonces, yo por eso problematizo el tema de las cifras. Y claro, aunque en efecto fuera verdad esta afirmación del gobierno de que se están reduciendo las tomas clandestinas, al final este tipo de acontecimientos suelen ser muy trágicos, muy visibles, y es un ámbito en el que por muchas razones vale la pena el discurso de la tolerancia cero, porque una sola toma clandestina es lo suficientemente peligrosa para detonar este tipo de tragedias. Entonces, pues bueno, ahí el gobierno federal tiene un gran problema, porque incluso aunque, digamos, el fenómeno estuviera bajando, al final siempre que se presenta un incidente de esta naturaleza, pues habrá reclamos independientemente de si el gobierno sí estaba tomando medidas para reducir el huachicoleo o no. Víctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta valiosa información que nos acabas de brindar. Víctor Hernández, especialista en seguridad por la Universidad Panamericana. Cuídate mucho, Jimena. Hasta luego.